¿Qué tal FandaGamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque voy a volver después de cierto tiempo con un nuevo gameplay de Shadow of the Colossus Ya salió Shadow of the Colossus remasterizado para Playstation 4 Desafortunadamente aún no lo tengo y no creo subirlo porque ya estoy grabándolo para Playstation 3 entonces no tendría caso que lo subiera también para Playstation 4 pero bueno, vamos a ver qué tal realmente, bueno, no qué tal sino realmente quiero seguir subiendo para Playstation 3 y ese es el gameplay del día de hoy Bueno, pues vamos a seguir con el último Colossus que tenía Bueno, 9 Colossus ya nos faltan 7 si no estoy equivocado nos faltan 7 Colossus y espero no sean los más difíciles bueno, perdón, van a tener que ser los más difíciles no hay de otra, no hay más no existen Colossus más fáciles después del 9 después del 8 pero bueno, afortunadamente ya me lo he acabado una vez espero poder acordarme de muchas cosas porque hay otras que definitivamente no recuerdo y ahí están todas las sombras de los Colossus a los cuales he derrotado que sinceramente el final es tan inesperado la primera vez que lo jugué me desilusioné, sentí como mi corazón así como vieron al Colossus destruirse así me sintió mi corazón al saber el final grande y desgarrador final pero bueno vamos a ver ya debo de terminar esta serie el otro día estaba revisando en mis canales en mis canales, perdón en los videos de YouTube y vaya el el review que les hice de Shadow of the Colossus es de hace casi dos años o más ok, va a ser un ok, ya, ya sé cuál es creo pero bueno vaya realmente o sea hace más de dos años les prometí terminar Shadow of the Colossus y no puede ser posible que aún ni siquiera bueno no 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 acabarlo no, más bien sí, cómo no les prometí acabarlo les prometí mostrarles la historia y ya es bastante tiempo creo yo para que lo haya terminado pero bueno discúlpenme VandaGamer no es intencional mi intención siempre ha sido las mejores mostrarles los mejores gameplays los mejores juegos y obviamente por ahí se vienen muchas más sorpresas quiero grabar aparte de bueno necesito terminar Red Dead Redemption que también lo estaba capturando necesito terminar aquí Shadow of the Colossus ¿ahí a dónde vas? ok necesito terminar Shadow of the Colossus y por ahí una serie que tenía perdida que el otro día dije tengo que terminarla sí o sí que era Super Mario Bros el primero para Nintendo Wii porque quiero hacer quiero empezar otras otras series la verdad pero como que no me siento yo muy bien de dejar así las series sin terminar sé que en el canal tengo bastantes series bastantes bastantes series sin sin terminar y créanme que no me siento muy bien pero vaya fueron series que no no tuvieron mucho éxito que no me siguieron mucho pero bueno vamos a ver vamos agro creo que voy a adelantarle hasta más o menos donde puede ser que ya tenga el control no el control pero ya sé más o menos dónde está el Colossus ok solamente para no perder el progreso que llevo hasta ahorita ey ¿qué está pasando? ¿por qué no brincas? ¿cómo grababas? abro ya perfecto sí solo por querer guardar porque realmente aquí vaya cada vez que un Colossus nos derrota volvemos desde el principio que desde el principio fue el punto guardado el último punto de guardado que tuve entonces realmente es bastante molesto que mueras desafortunadamente que mueras y que te regresen desde el principio es bastante molesto ok no recuerdo esto ok ya sé cuál ok ya ya sé cuál es este Colossus es bastante es buenísimo este Colossus este Colossus tardé aproximadamente la primera vez que lo jugué tardé aproximadamente cuatro horas en el primer día el segundo día duré otras tres horas hasta que le pregunté a mi amigo Lupito que cómo se vencía el Colossus que tiene que parece una serpiente que iba por un algo de arena y me dijo no me dijo cómo vencerlo simple y sencillamente me dijo vele a los ojos entonces ese momento medio comprendí lo que trataba de decirme no lo comprendí mucho pero creo que este Colossus ay 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 ok 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 con L1 recuerdenme con L1 dejas la vista fija en el Colossus ok vamos a ver si me funciona rayos rayos no recordaba definitivamente eso de este Colossus ok necesito ahí hey vamos vamos tonto dónde 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 ok ahí está ok 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 me hizo me hizo algo ok perfecto vamos vamos ya ya corre corre por dónde por dónde no seas tonto no seas tonto corre 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 por dónde me subo ok vamos a tener que subir por aquí vamos a subir por aquí ok ok perfecto me subí por aquí no importa no 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 seas tonto no seas tonto ok vete 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 ok no 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 es en serio vas a empezar ya ni siquiera tenemos ok ahí no te muevas colojo por favor no te muevas que estamos en medio de una cirugía de una cirugía te estoy quitando este tatuaje feo que tienes wow ok ahí agro obviamente está asustado agro vámonos de aquí agro vámonos agro 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 ok ya he de suponer que aquí el coloso tiene un poco más de dificultad porque si fijan ok ya volvió a aparecer la barra ok desapareció eh donde está ok la vista ok ahí viene perfecto 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 donde estás inmundo ok no eres inmundo pero yo si entonces corre 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 vamos 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 ok perfecto 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 ok ahí está no este coloso realmente se tiene que vencer de ese modo ah ña 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 ok 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 ahí está abre los ojos aaaah por dios no le di vaya por dios son tres intentos no puede ser que no le hayas dado bueno si si puede ser ya no le di pero agro por favor concéntrate wonder ok tengo que alejarme de las paredes por favor ok ahí va una recta donde estás ok ok va va vamos vamos ok ya estás donde estás ok oh oh corre 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 ok 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 apunta apunta donde está donde está el cursor ay diablos 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 aaaah maldita sea ok agro digo agro agro corre corre por tu vida por favor bueno por tu vida y por la mía por favor depende de los dos depende de ti como ya les había hecho el comentario hay muchos colosos en los cuales necesitas si o si a agro y este no es la excepción en este coloso necesitas si o si corre agro corre no te quedes ahí en este coloso definitivamente necesitas agro para poder vencer a este coloso tú solo no lo podrías vencer vamos vamos aaaah oh rayos ok ok vamos 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 rayos ok perfecto he de suponer que el otro está en la cola ok si perfecto aquí está ok venga venga uno más estoy seguro que uno más ok dos este es el último ahora si este es el último por favor ya ok perfecto banda gamer hasta aquí se terminó el capítulo del día de hoy con shadow of the colossus espero os haya gustado no me gusta matar colossus sinceramente no lo disfruto tanto como otros juegos sin embargo así tiene que ser este juego no hay de otra no hay opción ahí es donde llegan los espíritus chocarreros tengo tengo tanto asco con esa imagen realmente me da cosa no sé no me gusta siento repulsión realmente al ver eso pero bueno ni hablar banda gamer hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado espero se hayan entretenido con unos cuantos gritos unas cuantas sorpresas alaridos y demás banda gamer espero verlos permítame tantito dejen guardo si ok guayas escondidas creo que cada coloso te da un trofeo ok si perfecto banda gamer cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde you gamers tech cuídense mucho y espero verlos en otro video bye y si no conoces a este man deja que te explique algo de su canal tiene contenido bueno sé que te va a gustar gameplays y muchos juegos suscríbete ya espero que participen y ayuden a mi bro pues este sorteo lo hace de corazón yo soy Jaluna Station que tengan un buen día yo espero que sus vidas se llenen de alegría antemirio que tiene nada en el mundo yo ici ahora πό